La familia Aguilar se encontraba comiendo mientras Pepe Aguilar estuvo subiendo esta historia en su cuenta de Instagram pues se encontraba la mamá de Ángela Aguilar y todos estuvieron notando algo que en esa historia se veía que era inevitable ver que Ángela en ese momento traía un tremendo anillo y es que eso quiere decir que es el anillo de compromiso y además traía un anillo más porque eran dos, era el anillo de compromiso que claramente se ve que es de un diamante que no se puede ser desapercibido, se ve pues algo grande el diamante que fue de compromiso y que también se ve que ella trae el anillo de que ya estuviera casada así que a muchos pues todavía le quedan las dudas de que por qué Ángela haya pues omitido que ella sí en realidad se casó vean este video a continuación Así que ¿qué opinan ustedes al respecto? pues de ese anillo que claramente se ve y que todos pues nos emocionamos al ver el anillo muy bonito por cierto el que tiene Ángela Aguilar y que pues aunque muchos sabemos que pues Pepe Aguilar no hubiera permitido pues de que Ángela hubiera tenido una relación así nada más sin casarse porque ustedes saben que pues a pesar de que esto pues la polémica de Ángela y Nodal fue otro nivel obviamente quizás Pepe Aguilar quiso que ellos dos mejor se casaran para que pues así no estuvieran pues a pesar de que las críticas no han parado entre Ángela y Nodal pero pues ¿qué opinan ustedes al respecto? ahí se encontraba la familia Aguilar súper feliz comiendo y la Ángela Aguilar súper feliz en estos últimos días ya que pues había ido a visitar a reencontrarse con su novio Cristian Nodal